De Granada a Casablanca Cantan bien la Lucía De Granada a Casablanca Tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas Y con tu boca enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú De la noche a la mañana Es mi vida una fantasía Con esta rumba tan gitana De la tierra de España De la noche a la mañana En mi cuerpo la alegría Tú me canta seriana Y yo sigo enamorada Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Enamorada como tú Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada 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 como tú De la noche a la mañana, es mi vida una fantasía Con esta lumba tan gitana, de la tierra de España De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría Tú me cantas, Eliana, que yo sigo enamorada De la noche a la mañana, en mi cuerpo la alegría